De que definitivamente lo que necesitamos es la participación de todos ustedes para enriquecer esta ley y que podamos ir juntos y podamos salir adelante con todos los problemas que estamos viviendo. También convenimos de que vamos a hacer un parlamento abierto, en el cual vamos a incluir, como igual aquí escuché a nuestra directora, vamos a tener un correo por escrito que nos hagan llegar todas las propuestas que ustedes tengan para mejorar y poder hacer algo cada día mejor. No sé si mi tiempo esté bien, me decía que creo que habrá dos intervenciones, pero si no, sobre las mesas que nosotros estamos trabajando, hubo varias cosas que sí quisiera leer y resumir, el resumen de las mesas en lo que ahorita vamos. Hoy tenemos la última, vamos a estar en coordinación con CONACYT para también aquí recabar toda la información para poder así conjuntarla y entonces sí emitir la ley que corresponda, consensada desde luego con el Senado, que me da muchísimo gusto que esté aquí, nuestra senadora Beatriz Paredes. Sé que a pesar de que dice que está en sus sectores la agricultura, pero yo sé que ella ha impulsado mucho también la ciencia, tan así que ahora es la Presidenta del Senado. Voy a leer algunas conclusiones de las mesas que tuvimos y un punto muy importante era la necesidad de contar con un diagnóstico como punto de partida para poder hacer las adecuaciones necesarias al marco jurídico. Por eso este diagnóstico, que lo escuché en la primera mesa, es fundamental, porque de ahí podemos partir para seguir adelante. También se debe partir de lo ya construido y lo que sí funciona, porque si bien es cierto que hay cosas que no han funcionado, pero también hay que decir que hay muchas cosas que sí han funcionado y que en muchos lados vamos bastante bien. Se debe lograr con lo ya establecido en la ley vigente respecto a la aportación del 1% PIS para ciencia y tecnología. Hace ratito comentaba, no tan solo el 1%, ojalá fuera el 1.5%. El marco jurídico debe ser necesariamente garantizar la libertad de la investigación. La naturaleza jurídica del CONACYT definirá sus actos, por lo que hay que tener muy claro que se requiere que sea el CONACYT. Toda norma que regule la ciencia, la tecnología y la innovación debe favorecer sus actividades y no ser un obstáculo. Creo que eso nos queda muy claro a todos. Los controles y mecanismos de rendición de cuentas no deben impedir el trabajo de investigación ni asfixiar la actividad científica. También el espacio de confianza debe urgentemente ser superado. Quiero comentarles que estas mesas siguen. Mi mesa que yo tuve fue cómo la inversión privada puede aportar a la investigación y a mí me llamaba mucho la atención que aquí en México la aportación a la investigación el 80% lo pone el gobierno y el 20% lo pone la iniciativa privada. Mientras que en la mayoría de los países es al revés. El 80% lo pone la iniciativa privada y el 20% el gobierno. Entonces hay que analizar muy bien y con la ayuda de todos ustedes, yo creo que hay que ir viendo y ir avanzando en este tema para que también la iniciativa privada se involucre más y haya ese vínculo que he escuchado, creo que de todos los ponentes, de todos los investigadores, que tiene que haber ese vínculo entre los investigadores, la industria, la academia, CONACY y el poder legislativo. Vemos constantemente muchas publicaciones de muchos investigadores y yo quiero comentarle que soy del estado de Morelos y en el cual tenemos ahí 2.000 investigadores, 45 centros de investigación y sí, de alguna manera quisiera que esa investigación aterrice resolviendo los problemas de la comunidad y creo que todos sabemos los graves problemas que tenemos en todo México. Ojalá que podamos nosotros como Poder Legislativo ser el vínculo y podamos trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Beatriz Robles Gutiérrez. Pues muy buenas tardes a todos. Sí, tardes ya. Estimada doctora María Elena Álvarez Bullía, todos los científicos, académicos, investigadores, público general y compañeros de la mesa. Me da mucho gusto estar aquí, compartir con ustedes pues algunas reflexiones que nos han llevado pues a mirar esta ley de ciencia y tecnología y pues saber que necesitamos cambios importantes. A mí me gustaría entrar en una reflexión simplemente, o sea, ¿qué ha pasado en México con la ciencia y la tecnología en todas estas administraciones pasadas, en todos estos años anteriores? Ha habido siempre pues diferentes comunidades científicas, investigadores, universidades y creo que no hemos sido exitosos en la aplicación de la ciencia y la tecnología en México. Estamos muy rezagados y si todos somos honestos, ¿qué es lo que sucede en México? Y vamos a entrar al mismo tema que hemos estado en muchas cuestiones en este inicio de este nuevo gobierno. La mala aplicación de los recursos. No hemos logrado que los recursos aplicados a la ciencia y la tecnología, que además son muy pocos, estamos en el punto 5 del PIB. Como decía mi compañera, en otros países se aplica hasta el 4% del PIB y la industria no contribuye mucho a la ciencia y la tecnología. Hay mucho debate si el gobierno debe impulsar a la industria privada o no. ¿Cómo lo debemos de hacer? O sea, lo que yo creo que es real es que hasta ahora lo que hemos hecho no ha sido exitoso y tenemos que volver, retomar, analizar qué se ha hecho, volver a ver las leyes que hasta ahora tenemos y juntos todos los que estamos interesados en este sector lograr hacer los cambios necesarios para que esto funcione. Creo que es muy, muy importante y todos los que estamos aquí lo sabemos el que la ciencia y tecnología sean un pilar de desarrollo para el país, igual que la educación. Y hasta ahora en México desafortunadamente no podemos decir que eso ha sucedido. Entonces, nosotros como Poder Legislativo, yo como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, decidimos hacer eso, o sea, los conversatorios de los que les hablaba mi compañera, que el día de hoy finalizan, pero no solo eso, vamos a hacer un parlamento abierto en el que queremos invitarlos a todos, a todos los que estén involucrados en la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación, las humanidades, para que podamos realmente llegar a los puntos críticos, al análisis de esa ley que nos va a permitir realmente ser exitosos en ciencia y tecnología. Yo viví muchos años en Alemania y yo volteaba a ver a mi país desde allá y decía, bueno, en México tenemos muchos talentos jóvenes, tenemos muchas materias primas, nuestro clima es excelente y somos un país subdesarrollado. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa realidad si somos un país rico, muy rico en recursos materiales y humanos? Entonces, nuestro compromiso como legisladoras es realmente hacer ese marco jurídico que permita que todos nos desarrollemos de la mejor manera. las propuestas que se hacen y lo que viene desde el Senado de la iniciativa que se ha presentado, o sea, nada va en contra de alguien en específico, nadie se lo debe de tomar de manera personal. Yo creo, no van en contra de los científicos ni de los investigadores, o sea, yo creo que lo que tenemos que ser honestos es, ¿no ha funcionado? ¿Qué hacemos para que funcione? ¿Cómo podemos contribuir cada uno desde nuestro espacio para que esto realmente se dé de una manera positiva? Entonces, yo quisiera… Nosotros en México, desafortunadamente, por diversas razones, estamos entre los últimos lugares casi en todos los indicadores de ciencia y tecnología relacionados con el desarrollo científico, nada más por poner un par de ejemplos, el 17.8% de las mujeres mexicanas que ingresan a carreras de ingeniería en relación con el 50.6% de mujeres que ingresan en otros países, como por ejemplo Costa Rica, el 33% de mujeres mexicanas que se dedican a la actividad científica en relación al 61.6% de las mujeres que en Venezuela se dedican a esa actividad, por ejemplo, también. Entonces, tenemos todavía aquí, en cuanto a los recursos humanos especializados que ocupan espacios en ciencia y tecnología, solo el 1% tiene nivel doctorado, 12% nivel maestría y 87% nivel licenciatura. Entonces, creo que tenemos… Lo que sería importante rescatar es que tenemos muchas oportunidades para hacer las cosas mejor y qué mejor en este momento que estamos en un cambio coyuntural en el país, que hagamos ese cambio. Desde la cuarta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha expresado muchas veces en que va a apoyar la ciencia y la tecnología y es nuestro deber a todos los que estamos participando en esta transformación, pues poner las bases para que esto se dé. Entonces, creo que todos compartimos la misma preocupación y el mismo reto para tener una agenda estratégica encaminada a lograr hacer de la ciencia y la tecnología la innovación, las humanidades, las bases para nuestro desarrollo económico y el bienestar del país. Entonces, yo lo quisiera dejar en esta reflexión. Realmente me parece muy importante que todos desde nuestra conciencia seamos sinceros y veamos todo lo que no se ha hecho y todo lo que se ha hecho mal y demos un paso adelante no frenando lo que se quiere hacer porque créanme que todo lo que se está intentando hacer desde esta cuarta transformación es hacer las cosas bien y diferentes. No podemos seguir en lo mismo porque si siguiéramos en lo mismo no íbamos a avanzar. Entonces dicen, si quieres que pase algo diferente, haz algo diferente. Entonces, creo que podemos todos contribuir desde ese punto de vista, desde esa opinión a darle para adelante y no estar viendo lo que se hizo en años pasados que no nos llevó a ningún lugar. Sí creo que tenemos en el país como yo les decía, los recursos humanos necesarios, los recursos materiales necesarios, los recursos naturales necesarios. Le debemos un respeto al medio ambiente. No se ha tenido respeto al medio ambiente. Nosotros en Querétaro tenemos grandes problemas de cambios de uso de suelo, áreas protegidas que se están dando permisos para construir vivienda y tenemos problemas de agua en todo el país y no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí para que realmente la realidad del país sea diferente? Para que realmente dejemos una huella a las próximas generaciones. Creo que los que estamos aquí tenemos la oportunidad de dejar nuestra huella y yo los invito a que la dejemos de manera positiva. Así es que dejo la invitación abierta para que cuando convoquemos en el Congreso de la Unión al Parlamento Abierto, donde estaremos viendo todo lo que respecta al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, pues participen con nosotros y que no digamos bueno, esto fue impositivo, esto fue autoritario. No, es con la participación de todos, por eso la idea de hacer un foro abierto. Entonces, dejo hasta ahí mi participación y les agradezco mucho. Agradecemos a la diputada Beatriz Robles y a continuación cedemos el uso de la palabra al doctor John Ackerman. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa, diputada Pani, diputada Robles, queridos y marísimos colegas de la Diputada Jurídica, doctora Lea Vesbuya, un honor nos hayan convocado aquí, senadora Beatriz Paredes, doctora Carmen de la PESA, un gusto estar aquí con todos ustedes, colegas, queridos amigos del público. Yo creo que es un momento muy emocionante esto de, bueno, todo lo que estamos viviendo en México, pero en particular aquí en el Conacyt, el reto que nos ha puesto a todos, la doctora Ana Esbuya de transformar de raíz la manera en que conceptualizamos y vemos la investigación científica para ponerlo realmente al servicio de desarrollo nacional, la participación ciudadana y la resolución de los grandes problemas nacionales. Es un proyecto que creo debería convocar a todos para una activa participación. el neoliberalismo ha dejado estragos muy fuertes y concretos en la investigación científica de nuestro país, una subordinación a estándares y a circuitos financieros y políticos internacionales, nacionales, una imposición de una lógica ajena en muchos casos, una imposición de una lógica privada de mal llamada libre mercado, de meritocracia sobre la investigación científica, que si tomamos todas estas palabras literalmente, la libertad, la meritocracia, la competencia, sabemos muy bien que son positivas y buenas, el problema es el uso faccioso y como cortina de humo para un proyecto específicamente de desviar los recursos y las atenciones de la investigación hacia intereses que no son los del pueblo mexicano, sobre todo porque en México tenemos un legado muy fuerte, un compromiso muy claro con la educación pública, con la investigación pública y con la rectoría del Estado en la materia. Nuestras grandes universidades son las universidades públicas, hay respetables e importantes escuelas privadas, pero no hemos llegado al extremo en decir que como en Estados Unidos que Harvard y Yale y Stanford son las mejores universidades del país y del mundo, pues aquí tenemos a nuestra UNAM y a todas las otras universidades públicas de los Estados y del mismo CONACYT, seguimos desde nuestra propia cultura política institucional con un gran compromiso y una idea y una claridad con respecto a la necesidad de la rectoría del Estado en este tema de la investigación y nos damos cuenta que esto no es control, esto no es censura, esto no es una falta de libertad verdadera, sino justamente lo contrario, cuando el Estado entra a financiar y apoyar a la educación a la investigación se liberan las creatividades humanas, la libertad de cátedra y de investigación en lugar de estar sometido a una lógica específica de ganancia y de competencia además sumamente individualizada, entonces recuperar este espíritu colectivo de trabajo en conjunto para resolver los grandes problemas nacionales de este país, que es lo que yo entiendo, que es la invitación que nos hace la nueva CONACYT, puede generar, puede detonar un proceso de construcción de conocimiento y de ciencia y de humanidades con un alcance formidable, un impacto real, el impacto en el desarrollo del país y de la sociedad. Habemos directamente a la ley que es el tema jurídico de esta mesa, la senadora Ana Lilia Rivera, entiendo que no puedo estar aquí hoy pero espero que se me pueda alguna otra mesa, si yo estuve en la Cámara de Diputados la semana pasada, la Cámara de Diputados está muy activa, pues el Senado también tendrá su propio proceso deliberativo, la única iniciativa que tenemos ahorita es la que presenta Ana Lilia Rivera en el Senado, por lo menos en esta legislatura, entiendo, quisiera remarcar algunos de los puntos de esa iniciativa, casi todo en positivo. El primer elemento es el de incorporar ya legalmente y en términos de prioridades el tema de las humanidades, una de los sesgos de la época neoliberal en materia de investigación científica ha sido romper con la multidisciplinariedad y en particular privilegiar un enfoque estrictamente de las ciencias duras, yo siempre digo que las verdaderas ciencias duras son las de las humanidades y ciencias sociales, son las más complicadas, bueno, igual se podrán enfar los de las ciencias duras, pero no es que uno sea más fácil o difícil uno que otro pero en las ciencias duras resuelves problemas muy concretos a partir de la investigación de un problema específico, en las ciencias sociales es mucho más complicado encontrar la cura de una enfermedad, la forma correcta de construir un puente, ojalá pudiéramos hacer eso en materia democrática, por ejemplo, eso es mucho más complicada y difícil pero en fin, esta área de las humanidades si había sido marginada, si había cierto financiamiento pero no se le había dado esa prioridad, la iniciativa de la senadora no solamente encerta el nombre, que eso ya es otra iniciativa en la Cámara de Diputados, sino que se le encerta dentro de las prioridades centrales del CONACYT que me parece muy importante, CONACULTA, bueno, Secretaría de Cultura no suele esto, ese es otro ámbito, aquí la investigación científica en materia de humanidades es muy importante, segundo, consolida la importancia y la rectoría de CONACYT como institución de Estado mexicano, y aquí tenemos que ser muy francos, en los últimos años, uno de los efectos del neoliberalismo, igual no del neoliberalismo, sino de otros factores paralelos del sistema neoliberal, se han ido generando otras instancias paralelas que, estrictamente hablando, asumen las mismas facultades de CONACYT. El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, por ejemplo, yo celebro su existencia en teoría, sin embargo, tener un Consejo General por encima del Consejo Nacional, es un poco complicado, porque precisamente el Consejo Nacional es la institución que existe para dar asesoría a la presidencia de la República y para articular la política nacional de ciencia y tecnología, que ellos pueden tener con ACYT relaciones horizontales, un diálogo constante con otras entidades de la Administración Pública Federal, estatal y también organizaciones de la sociedad civil y empresariales, por supuesto, se tiene que generar un diálogo horizontal, pero someter a CONACYT como tal a un Consejo liderado por estos otros actores a mí me parece problemático. La iniciativa de la senadora justamente recupera la presidencia de CONACYT en este arquipelo, este sistema de investigación dándole su lugar de rectoría en esta materia, eso no quiere decir autoritario que decida que investiga todo el país, no, sino simplemente dirigir estratégicamente la política en la materia, de la misma manera la desaparición de la coordinación de ciencia, tecnología y de innovación en la oficina de presidencia de la república cumple con en el mismo fin. El foro consultivo científico, ¿qué es el foro consultivo científico? El foro es un espacio teóricamente de participación y diálogo desde la comunidad científica con la organización, el órgano rector en esta materia que es CONACYT. Otra vez, este foro por supuesto que tiene razón de ser, así como todas las asociaciones de las academias de científicos y de investigadores en ciencias humanidades, pero CONACYT y el erario público debería ser responsable de financiar en su totalidad un foro que supuestamente pertenece a los investigadores y en muchos momentos en que este mismo foro empieza a suplantar estas mismas facultades de rectoría en materia de ciencia y tecnología, es pregunta. Yo creo que desde el Estado por supuesto debería apoyarse a organizaciones de la social civil que tienen intereses comunes otra vez establecer diálogos horizontales, tomar en cuenta y hacer una verdadera participación, pero no tenemos que estar permitiendo que las instituciones del Estado sean suplantadas por sus organizaciones y tampoco tenemos que responsarnos como Estado a financiar y mantener estas agrupaciones. Es un tema polémico, pero lo pongo en la mesa y entiendo que esto es para discutir y debatir lo público y lo privado. Ya hemos que lo pongo y lo pongo que lo pongo es que lo pongo